Redefinieron el sonido de la música. De Pets Mode en directo. De Delta Machine Tour. El 15 de enero de 2014 en el Palau San Jordi de Barcelona. El 17 y 18 de enero en el Palacio de Deportes de Madrid. Vive la experiencia del sonido de una generación. Entradas ya a la venta a través de misterentradas.com, livenation.es y puntos de venta habituales.